El siervo de Dios, Tomás Antonio San Miguel Díaz, primero obispo de San Cristóbal, se caracterizó por ese afán decidido de evangelizar, por construir el reino de Dios y por tener una espiritualidad que lo llevó a amar a Dios hasta la entrega completa de su vida. Vamos a orar para que este siervo de Dios sea muy pronto elevado a la gloria de los altares. El primer obispo de San Cristóbal emprendió el camino de esta diócesis por las sendas de la santidad. Contamos con tu oración.